La prensa, la prensa, y me vine a este bello municipio de Zacualpa a vender la prensa Pero yo no se porque la gente se asustaba Mejor acompáñenme a ver las reacciones de las demás personas La prensa, la prensa, lea las noticias de ayer Lleve la prensa Lleve la prensa Ay babosa, me asustas burra Lea las buenas noticias, no las malas Prensa, prensa señor, va a leer hoy Buenas noticias, no lea las malas Solo las buenas noticias Prensa, las buenas noticias, no las malas La mejor noticia Lea la mejor noticia, no las malas Prensa ¿Va a llevar hoy? ¿Será este mi ser amado? Aún no lo sé La prensa, no va a leer un poquito hoy Cuando descanse, se pone a leer un poquito Prensa, la prensa, la prensa Va a llevar la prensa hoy señor La prensa La prensa Prensa, la prensa Prensa, la prensa La prensa, la prensa La prensa joven Va a llevar la prensa Prensa, no Va Prensa ¿Cuántos, cuántos van aquí para todos? Solo en el internet le dan la prensa 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 La prensa, papá La prensa O sea, dame un salito para la cámara de la mira con cariño Mira La mira Cada día más cerca de usted